¡Ey! ¿Qué pasa fanboys y Sony? ¡Pooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Con el downgrade de The Last of Us Parte 2. Para vosotros, perdedores. Resulta, amigos, que ayer Sony, vale, en su Stave of Pay, vale, ya anunció la fecha de lanzamiento y aparte mostró un teaser nuevo de The Last of Us Parte 2. Pues bien, amigos, Sony ha demostrado una vez más que ha engañado a la comunidad de PS4. Lo hizo con el Spider-Man, lo hizo con God of War y lo ha vuelto a hacer, amigos, con The Last of Us Parte 2. Para que veáis que no es un fake que es totalmente real, os traigo unas imágenes donde la parte de la izquierda, vale, es el downgrade, vale, las últimas imágenes y gameplays de The Last of Us Parte 2 y en la parte derecha, vale, veremos las imágenes que mostró por primera vez Sony de su The Last of Us Parte 2. Sí, esas imágenes donde nos dejaron a todos con la boca abierta. Pero que todo el mundo sabía que eso no lo movía una PS4 ni PS4 Pro ni de coña y ya veremos si en un futuro la futura PS5. Pero los fanboys de Sony es que son muy cegados y no se dan cuenta de las cosas. Por eso tengo que llegar yo, TT Hater, Xbox, para demostrar al mundo la cruda realidad. Como veis en la segunda imagen, la foto de la izquierda, vale, pertenece al último gameplay de The Last of Us Parte 2. Como veis, el juego gráficamente no sorprende para nada. Y luego en la imagen de la derecha tenéis The Last of Us Parte 2 cuando se mostró por primera vez en el E3 de Sony. El cual gráficamente el videojuego lucía a las mil maravillas. Y recuerdo, vale, recuerdo que ya cuando Sony en ese E3 mostró por primera vez el gameplay de The Last of Us Parte 2 todo el mundo sabía que era totalmente falso. Eso no estaba corriendo en una PS4 ni PS4 Pro ni de coña, amigos. Ni de coña, pero los fanboys de Sony son unos cegados y no ve que su propia compañía Sony les está tomando el pelo en serio. ¿Alguien se pensaba que la PS4 o la PS4 Pro iba a poder mover The Last of Us Parte 2 como se mostró en ese gameplay del E3? ¿Alguien, algún fanboy de Sony era tan sumamente iluso de creer que The Last of Us Parte 2 al final se iba a ver cómo se mostró en ese gameplay? ¡Ja, ja, ja, ja! Ni de coña, amigos. Si os traigo las pruebas. Mirad la imagen. Parece un juego sacado de PS2 y es vergonzoso, amigos. Como Sony engaña a sus usuarios. Pero atentos porque traigo más imágenes. Mirad, eh, amigos. Mirad. Esto es escandaloso, amigos. Esto es escandaloso. La foto de la izquierda pertenece al último gameplay, ¿vale? De The Last of Us Parte 2. Videojuego que saldrá a la venta en febrero, ¿vale? De 2020 en exclusiva para PS4. Y a la derecha teníamos The Last of Us Parte 2 cuando se mostró por primera vez al público. Sony, a mí no me engañas. A mí no me engañas. Podrás engañar a todos los fanboys de Sony. Esos que te lamen el culo. Pero a mí jamás me vas a engañar, Sony. Este videojuego es una atentica vergüenza, ¿vale? Este videojuego es una atentica vergüenza en el aspecto de que Sony nos ha intentado engañar al público en general. Un videojuego The Last of Us Parte 2 que correrá a 1080p y 30 frames. Para ser un exclusivo de PS4 me parece una atentica vergüenza cuando Microsoft con su Gears 5, ¿vale? En Xbox One X luce a 4K nativos y 60 frames. Sony aprende a hacer un exclusivo en condiciones y que luzca en condiciones. Y no intentes engañar a los usuarios de todo el mundo sacando por primera vez de las sofás Parte 2 en un E3 con unos gráficos impresionantes pero que la propia Sony sabía que eso sería incapaz de mover la PS4 o la PS4 Pro. Y han tenido que recortar gráficos por un tubo demostrando que en la imagen de la izquierda parece un título de la PS2. Vergonzoso, que Sony intente engañar a los usuarios y para vosotros, perdedores. Ahí tenéis, The Last of Us Parte 2 con gráficos de PS2. ¡Ja, ja, 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 ja!